¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya han pasado unos meses desde que ha salido la nueva operación, también las nuevas skins, pero atención que la comunidad se han puesto las pilas, se han sacado skins increíbles, skins animadas por primera vez, nunca había visto esto, skins que lucen a la hora de disparar y skins con relieve, todo esto y mucho más lo vamos a ver ahora mismo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver las nuevas skins. ¡Let's go! Como sabéis chicos y chicas, yo siempre intento enseñaros lo nuevo en cuanto a skins de la comunidad, pero es que estos meses se han sacado la tula a pasear, las skins son increíbles y si os gustaría que estuvieran más vídeos de ese estilo, reventar botón de like porque creo que desde octubre no subo algo parecido, han pasado 4 meses y telita lo que se puede venir a Conte de Strike en este 2021. Vamos a empezar por una temática de skin que ya había enseñado en el canal, que es cuando disparas, luce la skin. Empezamos con esta M41S Voltage, como veis es una skin preciosa, una skin que encima luce en la oscuridad en la parte azul, pero es que cuando disparas, como estaréis viendo en pantalla, luce. A mí este tipo de skins personalmente me gustan y yo creo que no distraen demasiado, hay skins por ejemplo en Valorant que yo digo esto se les va de la olla, o sea esto literalmente te distrae demasiado a la hora de disparar, pero este tipo de skins a Conte de 6 yo creo que quedan increíbles, como este MP9, simplemente que luzca y ya está, yo pienso que no necesitamos nada más, pero sería algo distinto, sería algo que yo creo que la comunidad agradecería, porque las skins no están variando casi nada o nunca han variado y sería un elemento totalmente nuevo. Por último chicos y chicas tenemos esta de Seligel, que como veis simplemente no brilla al disparar, pero luce como fosforito cuando estás en una zona oscura, yo que sé. Valve, podéis poneros un poco las pilas en cuanto a cambiar distintos estilos de skins y yo creo que esto sería un muy buen comienzo. ¿No os convence esto? Tengo otra cosa para vosotros y aquí tenéis las skins animadas. Como veis dependiendo como inspeccione la skin tenéis, oye, rusear o aguantar una bomba. Tan solo esto, ¿no? Aparte el colorido es increíble, depende de como antes, como le dé la luz, se pone de un color totalmente distinto y queda increíble. Pero no solo os traigo esta skin animada chicos y chicas, os traigo esta P250, que como veis es como una especie de sonar, que tiene esta skin de divertida que a medida que vas avanzando, como veis va apareciendo los puntitos en el mapa como si fuera un sonar. Me parece muy, muy curioso. Una skin que yo pienso que es bastante simple pero muy atractiva y de nuevo sería algo completamente distinto que meter en Counter Strike. Esta skin también me ha parecido una locura, se llama Eternal Spirit y esta skin dependiendo del estado que tengas es de un color u otro. En Factory New, azul. En Battle Scarlet o muy degastada, rojo. ¿Qué gracia tiene aparte de eso? Que como veis, según va avanzando el desgaste, tiene unos colores entre el azul y el rojo. Por lo tanto, habrá muchas variantes de colores dentro de un arma. Si hay a la gente que le gusta el morado, se puede pillar el estado, yo que sé, algo degastado. Si le gusta el azul, Factory New. Si le gusta el rojo, no sé. ¿Veis? O sea, es que son cosas que yo pienso que son muy simples que es que atraería mucho a tener un inventario muy, muy variado. Aquí tenemos el AK-47 Panda porque ahora se está poniendo de moda esto, chicos y chicas, de poner animales, ¿no? Tenemos el AK-Jawar, también ha salido el AK-Pantera y ahora dicen el AK-Panda. Pero es que este hombre, como podéis observar, tiene una Glock de una vaca. O sea, este hombre, no sé qué tiene con los animales, también tiene un Odín de dragón, tiene una recortada con un tigre, un oso, un jabalí, no sé qué es eso. No sé, o sea, la verdad me ha hecho muchísima gracia que este tío intenta meter a todo el zoológico dentro de las armas. Más cosillas, una skin que me ha gustado muchísimo en lo personal. Fijaros el relieve de esta AVP Okami, es increíble, queda precioso. Me encantan las skins con relieve, chicos y chicas, ya lo sabéis. Creo que le da un toque más, no sé, es que no sé cómo decirlo, más estético a la skin, ver el relieve. Yo pienso que es muchísimo mejor que una skin lisa y ojalá, como digo, tengamos esta skin dentro del juego. Sé que es algo parecida a la Unitaichi, algo del estilo no japonés, pero yo, por preferir, prefiero esta mil veces más. ¡Seguimos! Han creado una SG de la... bueno, una Dragon Lore para niños pequeños basada en el dragón que está dibujado en Overpass. Creo que os había enseñado una AVP, pero es que yo pienso que en esta SG está súper bien implementada esta Dragon Lore de juguete. Pero no sé si esto llegará en forma de que Valve la pongan ellos o por este creador, porque eso es un diseño, ¿no?, que han hecho Valve. Por lo tanto, no sé si tendrá aquí mérito el usuario, pero, oye, si la meten estaría muy, muy bien. Atentos a esta AK Porcelana. Me recuerda muchísimo a la casa de mi abuela para aquellas personas, yo que sé, por lo menos en España, ¿no? Los abuelos tienen muchísima porcelana en las paredes y la verdad es que está muy, muy bien recreada. Algo, de nuevo, que no está dentro del juego y que molaría bastante tenerlo. Como digo, está bastante, bastante bien recreado con ese granulado. Queda muy, muy bonito. Esto yo creo que nunca va a llegar porque tiene copyright, pero me ha gustado la intención. Aux Tetris. Como veis, el cargador son bloques de Tetris cayendo. Me ha parecido muy, muy curioso, la verdad. Pero, como digo, dudo muchísimo que haga Counter-Strike algo parecido. A mí, la verdad, que me da envidia juegos como Fortnite, ¿no? Que se ven que todo el rato tienen colaboraciones con skins increíbles. Ojalá Valve se pusiera las pilas en ese sentido y cediera un poquito de esa millonada que tiene para traernos contenido distinto, al menos en skins. Y, por último, y no menos importante, tenemos esta Galil. La verdad es que la combinación de colores me ha parecido increíble. Se llama Night Parrot. O sea, dudo muchísimo que dentro de una zona oscura se vea diferente. Pero es que... Ah, sí, 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 sí. Fijaros. Hostias, cómo mola. Que tiene como estrellitas, ¿no? Sí, que lucen más. ¡Ojo! Pues la verdad es que se lo ha currado bastante, tío. No me había fijado en esto. Al ver el título he dicho, hostias, que hay más. Nada, increíble. También me gusta muchísimo. Una de las Galil más bonitas. Y, os he dicho antes por último, pero no menos importante, pero se me olvidaba esto. Creo que es la primera vez que alguien que crea una skin la pone en cada una de las armas que existe en el juego. Y el creador, pues, de la Blue Sport ha dicho, pues la voy a poner en todas las skins. Como sabéis, solo existe de momento la MP7. Y el AK, evidentemente, es complicadísimo que la pongan en todas las armas. Pero, eh, el tío lo ha intentado. A ver si lo llegamos a ver por primera vez en la historia de Counter Strike. Y dicho esto, chavales, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Si queréis más contenido de ese estilo, por favor, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Dynamite Drop!